Es el tema del momento, así que pónganse cómodos que vamos a analizarlo junto a Paco Gabriel de Anda. Mi Paco, bienvenido. Gracias, Sergio. ¿Qué piensas mientras escuchas a Mauricio Culebro decir qué? Como que Tigres le da las gracias, como que Tigres le dice que no a Diego Coca porque necesitan a gente que esté 100% comprometida con Tigres. Sí. ¿Qué piensas, Paco? Que todo se hace mal. De entrada, quien presenta a Coca con la selección es Culebro. Exacto. No a la gente de la federación. Ya estamos mal. Después, Coca tiene un contrato con Tigres. Más allá de las cláusulas, si la gente de Tigres le dice, sí, adelante, vete. Perfecto. Si la gente de Tigres le dice, no, tú quieres ir a la selección, pero nosotros te contratamos, trajimos a los jugadores. Claro. Que tú pediste. Invertimos mucho dinero y este es un proyecto que ya empezó. Sí. Por lo que veo en el rostro, en los gestos de Culebro y el hecho de que no estuviera Coca presente. Sí. Me hace ver de que a Coca le valió y que dijo, no, yo voy a la selección. Entonces, ya todo empieza mal. Sí. Todo termina mal en Tigres y empieza mal en la selección. Más allá de la decisión de que él sea el técnico, ¿cómo tomaron esa decisión? Eso. ¿Quién tomó esa decisión? Ahora lo platicamos. Correcto. Ahora platicamos de Diego Coca al Tri. Pero, Paco, ¿qué piensas de esa cláusula de Tigres? De esa posibilidad de salir a una selección. A ver, yo creo que cuando te contrata un equipo como Tigres, donde te dan tantas facilidades, por ética, por ética, personal. Sí. No profesional, personal. Porque quizás en el tema profesional tu abogado te dice, no, vamos a checar todas las cláusulas y vamos a dejar muchos candados, pero también dejemos muchas opciones abiertas. Yo creo que es, señores, ¿cómo quieren que negociemos? Claro. Hay una posibilidad más adelante quizás de salir al extranjero o de ir a la selección y entonces podemos negociar. Pero también Tigres puede decir, perfecto, pero entonces yo pongo una cláusula para que si te quiere la selección, entonces tenga que pagar precisamente la cláusula cláusula. No sé. Sí, sí, sí. En el tema laboral, no sé cómo está el contrato. En el tema personal, yo sí creo que te debes a una institución por la confianza que brindan o que te dieron y es, señores, me ofrece la selección. ¿Ustedes están de acuerdo en que yo vaya? Sí, estamos de acuerdo. Perfecto, gracias. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, entonces me quedo. Eso. Porque el hecho de que no estuviera Coca y la despedida de Culebro me da la impresión de que no terminó bien la relación. Entiendo, entiendo el punto. Hasta de ética decías personal y un tema de la hasta de lealtad también. Para mí sí. Coincido, coincido con eso, mi Paco. Bueno, se va de Tigres. Tigres apuesta por un proyecto como de casa y está bien, ese es otro tema para otro momento. Vamos a lo de Diego Coca, la selección mexicana, mi Paco. ¿Qué piensas de que es el elegido y por qué? Yo hubiera preferido a Almada o a Miguel Herrera. De estos tres, él sería tu tercera opción. Es que ni siquiera había pensado en Coca. ¿Por qué no? Si hizo bicampeón a un equipo que llevaba 70 años sin ganar la liga. No lo tenía en el radar, porque yo veía a Almada, yo veía a Herrera, se tocó el tema de Bielsa, se habló de alguien más, inclusive el Tuca. Sí. Ambrís. Ambrís, por supuesto. No se había hablado de Coca. Claro que Coca ha hecho méritos para tomarse en cuenta, pero para mí no era el número uno. ¿Cómo interpretas que de la nada salió el nombre de Diego? No, es que no es de la nada. Nosotros pensamos que es de la nada. Esto ya estaba armado. Esto ya estaba orquestado desde las entrañas de la federación. Por supuesto que sí. Y bueno, evidentemente, me parece que maquillaron todo lo demás. Entrevista a Juan, a Pedro y a Miguel. Pero vamos con Coca. Pero vamos con Coca. ¿Por qué crees eso, Paco? Bueno, porque quien tomó la decisión, que es algo que yo no estoy de acuerdo, llámese como se llame. Si es una persona quien toma la decisión o si es un grupo quien toma la decisión, limitas. Tu universo se reduce. Si son cinco, seis o siete quienes ponen en la mesa a su candidato, sus argumentos, pros y contras, enriquece la posibilidad, la baraja del fútbol mexicano. Aquí es, yo tomo la decisión y yo elijo a Diego Coca. Alejandro Ilarragorri, el hombre en pantalla. Sí, pero además no debe de haber ningún problema en decirlo. No, no. En decirlo. Estoy de acuerdo. Ahora, y si no es así, pues también que salgan y lo digan. No, no es cierto. Le preguntamos a la gente de San Luis, le preguntamos a la gente de Pumas, le preguntamos a la gente de, no lo sé, de Pachuca, de León. Y entonces, y entonces al final, pues ya en una votación y después de reunirnos horas y horas, porque viene un evento muy importante, es el Mundial en casa. Entonces ya tomamos la decisión de Coca. Eso no va a suceder. Entiendo. Eso no va a suceder. Te entiendo, te conozco, entiendo tu pasión, entiendo lo que estás sintiendo y si es un tema que sigue dando, Paco. Porque ahora lo de Diego Coca está arrancando mal con la selección mexicana, ¿de acuerdo? Para mí sí. Arranca mal. Para mí sí. Sí. Terminó mal en Tigres, está iniciando mal en la selección. ¿Qué nos dice esto? Porque te vi en fútbol picante aquel día y estoy de acuerdo contigo. ¿Qué nos dice esto? De que además del señor Azcárraga, hay un grupo muy reducido nada más ya a su alrededor. Bueno, en todo caso. Tú conoces muy bien al grupo Pachuca, por ejemplo. Sí, sí, se hizo de lado. Se hizo de lado. Se hizo de lado porque no fue tomado en cuenta como tendría que haber sido. Como se lo merece, además. Por supuesto, Sergio. El tiempo que llevan. Para mí es un desperdicio, por más que no tengan una buena relación personal, Alejandro Aragorri, Jesús Martínez, sí podrían tener una relación laboral para el bien del fútbol mexicano, previo a una Copa del Mundo en casa. Por lo menos en parte, ¿no? Parcial, porque en realidad el Mundial es en Estados Unidos y se está desaprovechando esa posibilidad. Entonces hoy, bueno, entonces cambia el nombre y el apellido, pero la decisión la voy a tomar una persona. Correcto. Ya veremos qué sucede con la selección mexicana. Tan pronto entonces como este viernes presentarán a Diego Coca al frente de la selección mexicana de fútbol. Mi Paco, gracias. Gracias, Sergio. Un gusto, como siempre.